¡Alegría patrón! ¡Alegría patrón! Luces de mil colores que al cielo quieren llegar Las campanas ya dan las doce, Dios bendiga nuestro brindar Las campanas ya dan las doce, Dios bendiga nuestro brindar Lo que ha pasado ha pasado, debemos reflexionar Que te entrego a las tristezas, que esperan si hay un pan Que te entrego a las tristezas, que esperan si hay un pan Viva el año nuevo, vamos a bailar Olvidemos todo, que hay que disfrutar Que cabalgan los reyes magos, por caminos de la paz Que cabalgan los reyes magos, por caminos de la paz Luces de mil colores que al cielo quieren llegar Las campanas ya dan las doce, Dios bendiga nuestro brindar Las campanas ya dan las doce, Dios bendiga nuestro brindar Lo que ha pasado ha pasado, debemos reflexionar Que te entrego a las tristezas, que esperan si hay un pan Que te entrego a las tristezas, que esperan si hay un pan Viva el año nuevo, vamos a bailar Olvidemos todo, que hay que disfrutar Que cabalgan los reyes magos, por caminos de la paz Que cabalgan los reyes magos, por caminos de la paz Viva el año nuevo, vamos a bailar Olvidemos todo, que hay que disfrutar Que cabalgan los reyes magos, por caminos de la paz Que cabalgan los reyes magos, por caminos de la paz